Primero es en tu cabeza. Levanta la mano, Raviro juega arriba para Villar, devuelve a Noguera con golpe de cabeza, va a trabar Galeto, pierde Galeto. La pelota igual le queda para el conjunto, Arachan que se viene con Villar, de la izquierda al medio, escapó, abrió solo, Furtado en el área, peligro, Furtado le puede pegar, enganchó, se quedó con la pelota, puede tocar atrás, la pisa, la aguanta, toca al medio para Villar, saca justo, saca justo en el fondo, Polenta, Justitin, Extremis, que bien que la hizo Cerro Largo, se viene la contra de Nacional, Treza por la derecha, Pagundes y el colo por adentro, a ver que hace Treza, Treza mira al área, mete centro, Pagundes, tiene el golazer, golazer, gole, 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 gole. ¡Gol! 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 de Nacional Franco Fagundes entró a tocar en una jugada de transición rápida cuando cerró largo se había posicionado en ataque y había estado muy cerca de marcar el gol lo contragolpeó Nacional abrieron a Treza por la derecha miró el área al colo y Fagundes pedía lo dentro yo no sé si el centro fue bueno yo no sé si la definición de Fagundes fue buena pero lo agarró a contrapierna al guardameta Ventancur y el balón se metió contra el primer palo en un puntín de Fagundes para que festeje se desahogue y grite el gran parque central y para que Nacional a los 35 minutos 30 abra la cuenta Nacional tiene uno cerro largo cerro Fagundes el contragolpe perfecto Nacional estaba sufriendo en su área la sacaron no se sabe cómo Furtado estuvo cerca y la pelota derivó a Treza y Treza arrancó bajó la cabeza y otra vez tiraba un centro que no era tan bueno Fagundes venía corriendo no en cuarta ahora sí en sexta velocidad metió la puntita del zapato eso hizo que descolocara al arquero y entró riéndose la pelota al arco de cerro largo hubo 1 a 0 Nacional justo hasta lo que vimos en el momento cuando cerro largo estaba bien parado a Nacional le costaba muchísimo entrar y en este caso lo hace en transición el equipo a la Chan quedó adelantada hay un mérito enorme de Treza que lo anticipa Rabino y hace lo que mejor hace Alfonso a correr por la banda pone un centro al primer palo descolocado queda Ventancur para mí Fagundes la quiere parar y sin embargo la pelota se mete por el primer palo para que el bolso encuentre lo más difícil abre la cuenta en el parque y ahora cambia la ecuación gana el bolso en su casa toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador